Música 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 Es un dañazo que me enseñé Que me tiene acuerdo de un gran lugar Y hasta lo vi el dos y me ha reprochado Porque mi tierra no era vuelto más Y es que me cambió con la patatía Y así no pienso volver jamás Y otro sueño quedó volado Si no lo logro, no vuelvo más El amor y el dinero Que no se logra que lo más lleno 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 ¡Suscríbete al canal!